Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Explorando Ando. El día de hoy tenemos preparado un programazo, así que no se nos vayan. Yo, como saben, soy bien fresa, entonces cuando hay películas muy comerciales que tienen demasiados efectos especiales, la verdad es que no soy muy adepta a ese tipo de películas, pero afortunadamente está conmigo Jorge Domínguez, mi co-conductor. Bueno, pues yo les traigo una recomendación para todos nuestros amigos que son más hipsters, más intelectuales, más culturales, más amantes de las películas de arte y sobre todo que se exhiben y se proyectan aquí en México, siendo de otros países. Tengo una súper recomendación de género, suspenso, terror psicológico, buenísima. A ver, espérame, lo que tú estás diciendo es que generaciones anteriores no son cultas. No, 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 yo, bueno, tú diste la recomendación de parte comercial, una recomendación que puedes ver en cines comerciales. O sea, pero me estás diciendo que no soy culto. Eres más culto que yo, Jorge, pero digamos que yo no hubiera ido al cine a ver Rápidos y Furiosos. ¿A si te invita tu novio no vas? Pues sí, generalmente a dormirme, ¿no? No, entonces no es culto. Pero no, 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 la verdad es que no soy fan de Rápidos y Furiosos. Ahora, si algo disfrutan las nuevas generaciones el día de hoy, es la cultura que nosotros generamos, punto. Bueno. Ellos no han generado una sola cultura, nada. Ay, ya estás furioso. No, 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 pero espérame, a ver, vas a hablar de la Cineteca Nacional. Sí, voy a hablar de la Cineteca Nacional. ¿Esa se hizo con las generaciones anteriores? Bueno, sí, se hizo con las generaciones anteriores, pero el tipo de películas que exhiben es de otro género. Siempre se exhibieron con generaciones anteriores, siempre. Por eso, pero no son películas comerciales. Los cines comerciales tienen salas de arte. Entonces, no solamente en la Cineteca Nacional, no solamente en la Cineteca Nacional se proyecta cine de arte. También hay cines independientes, hay salas independientes en las que se proyecta cine de arte. Claro, como cine de arte. También está el Centro Cultural Universitario, en Ciudad Universitaria, que tiene justamente, tiene ahí, tiene un centro cultural y hay cuatro o cinco salas de proyección de cine. Bueno, pues promoviendo este otro tipo de cine que no es tan comercial y a veces no es tan divulgado, les voy a hacer una recomendación de una película que se titula Juegos Inocentes. Es de 2021 y es una película que de verdad me atrapó desde los primeros instantes. Y la verdad es que la resolución, la trama, el clímax, el conflicto está tan bien llevado a cabo que me perdí. O sea, me perdí, no dejé de pensar que estaba en la Cineteca y me adentré en la historia, que es de unos niños, es llevado a cabo por niños de siete, nueve años de edad. Y esta película es Noruega. Habla de una enfermedad que, bueno, ahorita ya es clasificada en tres niveles. Hay niños que sufren del espectro autista y va desde grado leve, severo, medio. ¿Y qué es el espectro autista? Pues es un trastorno neurológico en el desarrollo del cerebro del niño y presenta algunas dificultades en las áreas de comunicación, interacción social y tiene una rigidez cognitiva. Es decir, los niños con este tipo de espectro, pues no aprenden de igual forma las palabras, a leer, a dibujar, así como los demás, ¿no? Y el autismo puede presentarse en formas muy diversas. Hay muchos tipos de autismo y también puede mezclarse con otro tipo de alteraciones, como son las alteraciones sensoriales, la falta de TDHA, los trastornos del sueño, los trastornos del lenguaje y también problemas en la alimentación. Esta película de Juegos Inocentes aborda este tema, pero desde la ficción, desde una historia que sucede con un grupo de niños que empiezan a sentir una conexión especial. La protagonista, pues es una niña que sufre este trastorno autista, es bastante severo porque no pronuncia palabra alguna, le molesta que la toquen también y su mamá y su hermana menor piensan que en verdad está en su mundo y no les entiende absolutamente ninguna palabra. Ahora, conforme va desarrollándose la trama, vamos viendo que esta niña se puede comunicar con otra niña que vive como en la unidad habitacional, que es una niña de chinitos morenita y esta niña es la que genera una conexión más allá de las palabras, que es una conexión más bien sensorial, porque todo lo que le va pasando a la niña con espectro autista lo va sintiendo y va reaccionando a esa vivencia, pues la otra niña. Y entonces es como vemos que al inicio la hermanita menor, al pensar que su hermana de verdad no puede entenderla, pues le pone en los zapatos unos vidrios rotos. Y pues la niña con espectro autista al caminar va sintiendo las heridas, pero no muestra signos de malestar, ni llora, ni se queja. Sigue caminando y hasta el final es cuando la mamá se da cuenta de que pues los pies le están sangrando y tenía vidrios, ¿no? Pero la otra niña que tiene la conexión especial siente exactamente ese dolor, tanto que se quita el zapato y verifica que por qué siente eso y al principio no lo empiezan a entender, pero poco a poco se va desarrollando toda esta idea con un suspenso y una forma tan especial que van a quedar encantados a todos aquellos amantes del suspenso psicológico al ver esta película. Sí, yo también la vi, Fanny, aunque no soy hipster, yo también la vi y también conozco la Cineteca Nacional. De hecho, conocí la Cineteca Nacional cuando estaba allá en Río Churubusco, Tlalpan y… Sí, Río Churubusco, Tlalpan y Río Churubusco. Trae una historia bastante amplia, se quemó, piensan algunos que fue con motivo de alguna intención de poder desaparecer, algunas cintas, algunos tramas ahí que estaban grabados en las latas y otros pues que fue un accidente. Se rescataron algunas o muchas, mejor dicho, de las cintas nacionales, otras se perdieron, pero había particulares que tenían copias de esas cintas, incluso originales algunas, y las donaron o le permitieron copiarlas al gobierno. También gobiernos extranjeros o naciones otorgaron material para que volviera de nueva cuenta a tenerse el acervo cultural cinematográfico de nuestro país. Vi también esta película, para mí, para mí es un trama de comunicación triangular entre evidentemente niños promedio nueve, diez años y una niña mayor, catorce, más o menos. A quien tenemos en pantalla ahí es un niño que tiene la capacidad, ojo, tiene, tiene la capacidad de comunicarse, de mover cosas, incluso de manipular la voluntad… El cerebro de otras personas. Manipular la voluntad de las personas. Y comienza a darse cuenta a partir de que pellizca, pellizca a la actriz principal, que es la persona que tiene autismo, que es la niña que tenemos en pantalla del lado izquierdo con el suéter moradito, y comienza él a darse cuenta que se puede comunicar… Mentalmente, de forma… Vía telequinesis también. Telequinesis. Puede ser… Él se empieza a dar cuenta a partir de que se junta con estas niñas. Algo que me llama la atención, efectivamente tienes razón, todos los actores principales son niños, los secundarios son los papás, los adultos, pero fíjate que en estas tres historias, yo lo que veo o lo que identifico también, como lo había mencionado, es el desequilibrio familiar que existe en las tres familias. Y ve que esta película es de un país que es primer mundo, tiene otro tipo de desarrollo, otro tipo de inquietudes también dentro del cine, y a mí me llama mucho la atención cómo presentan estas tres historias, porque cada uno de los niños tiene conflictos al interior de sus familias con los adultos. Sí, al interior de su seno familiar traen ahí un proceso de aceptación, negación de su existencia, como dice Jorge, abarca no solamente este error, suspenso psicológico, sino también ese género espeluznante que te enchina la piel y te hace sentir muchísimas cosas, tanto la curiosidad como la decepción, la tristeza, la compasión, la ansiedad. La película vale bastante, bastante la pena y te invita a entender el lenguaje de los niños. Como tú lo comentaste hoy, estás hablando de películas que abordan el autismo. Espectro autista. Aquí en este contexto, incluso hay una ley de los niños de espectro autista en nuestro país, que es una cochinada, la ley, claro. Pero bueno, vale mucho la pena ver esta película, no solamente con el motivo del espectro del niño autista, sino también con la idea de la comunicación. ¿Cómo puedes aprender a comunicarte con los niños? Porque al final tiene una forma de comunicarse. Si están llorando, necesitan expresar algo y tú tienes que aprender a identificar esa comunicación. Al final llorar también es comunicarse. Sí, algo que me llamó mucho la atención de esta película es cómo te hace sentir lo que los niños van sintiendo y te pone en el lugar de adulto cómo muchas veces no aplicamos esa comprensión hacia lo que los niños pueden demandar de un adulto. Porque en alguna ocasión la niña, Ida, le pregunta a sus papás, a su mamá, ¿qué haces cuando sabes de una persona mala? Y la mamá le dice, bueno, pues un adulto lo soluciona o avisa en su caso a la policía. Pero antes, espérame, antes en ese diálogo la mamá dice, ¿alguien ha sido malo contigo? Exacto. Pero pues la niña todavía está muy cerrada y no quiere compartir pues lo que ha estado viendo y viviendo con sus amiguitos pues con la mamá. Porque en una escena anterior, de hecho, no le creía. Le pregunta, ¿qué estuviste haciendo con Ana? Le dice, pues caminamos. Y la mamá se altera cuando le dice que Ana no se cayó, sino que la astilla que traía en la pierna se le enterró. Pero fíjate que también hay otra escena en la que está rodando la tapa. Y ni el papá ni la mamá se dan cuenta. La sensación de lo que está pasando con la energía que está alrededor de Ana y cómo es posible que esa tapa siga dando vueltas por sí misma, ¿no? Y Ana lo único que hace es… Rápido, lento, rápido. Y Ana solamente lo está viendo, ¿no? Y no se dan cuenta. Esto también me genera la idea de que no sabemos observar el desarrollo de los niños, de los infantes que tenemos a nuestro alrededor. Y eso puede generar una desconfianza del niño para expresar lo que le genera un conflicto, incluso lo que le genera felicidad. Ahí tienes a los papás, independientemente del espectro autista, ahí tienes a los papás que les compran un traje de marinerito cuando no quieren vestirse de traje de marinerito. O ahí tienes a los papás que los visten de Mario Bros. Y el niño ni conoce el juego, ni sabe de dónde salió, ¿no? Sale el pobre escuincle vestido de Mario Bros. Si el niño es feliz, adelante. O sea, incluso en los espectáculos de las princesas o en los circos o cuando tú vas a ver a un artista que interpreta canciones infantiles, los niños van disfrazados. Claro, que vayan disfrazados. De lo que quieren. Si es su gusto, si no… Como decías en el programa pasado, tu libertad termina en el derecho de la otra persona. Gracias por ver el video.